¿De qué se trata la trampa económica en la que nos metió el petrismo? Por Julio César Iglesias a través de su cuenta x arroba iglesias julio 87 El banco de Bogotá publicó un nuevo informe alarmante. Las cuentas alegres de Bonilla y Petro nos metieron en un lío que no hemos entendido. No contentos, siguen haciendo cuentas alegres. Lo primero es que al gobierno le tocó reconocer el lío fiscal que enfrentaron. Por un lado, el presidente Gustavo Petro admitió que tiene un presupuesto desfinanciado. Mejor dicho, y en palabras de Javier Milenio, no hay plata. Y por otro lado, frente a esta situación tan apretada, les ha tocado improvisar, frenando repentivamente nuevos gastos, como anunció la semana pasada Ricardo Bonilla. Y ayer, festivo en la noche, el Consejo de Ministros decidiendo en qué carteras recortar. Debió hacer grande el ambiente de la reunión. ¿Y de cuánto va a ser ese recorte? De unos 20 billones de pesos según Ricardo Bonilla. Una cantidad muy sustancial de recursos, para ponerlo en contexto. Es un poco más de lo que obtuvo Ecopetrol en utilidades durante el año pasado. Pero, ¿será suficiente recorte? ¿Alcanzaremos a cuadrar las cuentas? Ahí viene la segunda parte de la historia, que es, quizá, la más alarmante. Ese recorte es insuficiente, muy insuficiente. El informe, que publicó viernes el Banco de Bogotá, calcula que no se necesita recortar 20 billones, sino 48, más del doble. Dicho de otra forma, se necesitaría un recorte de 28 billones adicionales a la que ha anunciado Bonilla. Casi casi corresponde al valor del presupuesto del Distrito de Bogotá para el año pasado. Una bobaíta. ¿Y de dónde salen esas necesidades de recortar tan enormes? De cuentas alegres, esencialmente. El gobierno presupuestó que tendría ingresos de 352 billones este año. Parecen que solo se llegará a 292 billones, 60.000. Básicamente, hay descalabro en todas las fuentes relevantes de ingresos que presupuestó el petrismo. Se habrían desfasado en el recaudo de impuestos en más de 30 billones. Se les cayó el tema de la deducción de las regalías. Y no van a lograr prácticamente nada o litigios. Para ponerle la cereza al pastel, los ingresos que había presupuestado el petrismo de Ecopetrol, la ANH y Banred, también estuvieron sobreestimados en más de 6 billones. En conjunto, explica el banco, que el descalce entre presupuesto y realidad es de más de 60 billones de pesos. Una total bestialidad. Equivale al presupuesto que dedica el Estado al sistema de salud. Calculen. Y como es obvio, dice el banco, esto obligaría al gobierno a recortar el presupuesto sustancialmente. Pero ahí entramos en la segunda parte del enredo petrista, la de las soluciones. ¿Cómo vamos a cerrar este déficit? Y ahí, de nuevo, está haciendo cuentas alegres el gobierno. Como ya sabían que la cosa estaba apretada, desde febrero anunciaron que iban a hacer un recorte en gasto primario. O sea, lo que no incluye pago de deuda. Que no hay forma de recortarlo sin hacer un deforme. Y va a ser de 20 billones de pesos. Pero ahí, la cosa se enreda. Porque lo que nos cuenta Banco de Bogotá es que ese recorte no se ha visto. El gasto primario incluye funcionamiento e inversión. Primero, el funcionamiento no se ha recortado. Segundo, y en inversión, parece que no mucho. Como en funcionamiento, es difícil recortar. Porque hablamos de nóminas y otros gastos muy inflexibles. Parece que la carga va a recaer en el presupuesto de inversión. El lío es que ese rubro de inversión es importante para el crecimiento económico del país. Como dice el banco. Y un menor gasto de inversión golpearía la actividad económica. Y el recaudo y repercutiría en los ingresos del Estado. Círculo vicioso. Pero no solo eso. Es que el recorte no se ha hecho. Y hacerse implicaría para la ejecución del presupuesto de inversión en lo que falta el año. Si queremos cumplir la regla fiscal, el recorte sería brutal. Si la estrategia para cumplir la RDP es reducir el gasto en inversión, prácticamente no se tendría que ejecutar más el resto del año. Un escenario poco probable. O sea, esencialmente, parar buena parte de las actividades del Estado. Porque, por el lado del funcionamiento, la ejecución no avanza a más ritmo. En los sectores más importantes del presupuesto ya supera el 40%. Y entonces, ¿qué caminos quedan? Una reducción en el presupuesto de inversión, que va a ser muy doloroso. Y la parte más riesgosa, más débil. El banco estima que debe anunciarse una reducción en el gasto de 20 millones y una deuda adicional de 8 billones. Y, si no hay un recorte agresivo del gasto, vamos hacia el incumplimiento de la regla fiscal. Sin embargo, IE vuelve a resaltar que cualquier estrategia que no sea recorte del gasto tendría el riesgo de incumplir la regla fiscal. No olvidemos que la regla es una ley. Todo indica que el gobierno sigue haciendo cuentas alegres. El nivel de recortes que necesita el presupuesto es mayor a lo anunciado. Y el ritmo de gasto público no parece ir en sintonía con el recorte que necesitamos. ¿De dónde va a salir la plata? No lo sabemos todavía. Tocará esperar hasta la publicación del marco fiscal que se producirá durante los próximos días.